¡Suscríbete al canal! Una especie de bug que por lo visto hace que cuando sales, aunque vayas en el chocobo, cuando sales del castillo de Ibsen, sales en el barco, aunque lo dejas a tomar por culo. Parece que no lo controlaron bien que tuvieras ya este chocobo para este momento. Podemos aparcar directamente aquí, ¿eh? Ya sabéis que con este chocobo, pues, podemos ir a través de las montañas. Nos quedan unas cuantas cosas a hacer con el chocobo. Entre ellas unas burbujas que no se las haga hasta el final del juego. Hacer lo de las cartas con el chocobo gordo. Y poco más realmente. Aquí estaba ya... Por aquí estaba ya esto. No es para allá. Detrás de este cantilado, ¿verdad? Bueno, ahí a ese castillo, ese era el castillo de Ibsen. Aquí creo que lo ponía, ¿no? ¿Veis? Antiguo castillo de Ibsen. Entramos aquí, pero no sabíamos lo que era la última vez, si os acordáis. Bueno, pues aquí lo veis. Vamos a salir. Y este es el antiguo castillo de Ibsen. A ver, antes de entrar. Recomiendo que os pongáis antiparo. Porque hay un enemigo que os para. Vale, y después poco más realmente. Aquí tengo muchas cosas sobre los monstruos y tal. Pero bueno. Trece tesoros, uno es un estrellacio. Vale. Podemos ir ya directamente. Ole. Este es el antiguo castillo del Cabela de Ailda. Voy con el equipo original, ¿vale? Jaitán, Steiner, Vivi y Garnet. ¿Qué castillo más raro? Me ha dado la impresión de que estaba al revés, pero ya veo que no. Es simétrico. A ver, ¿qué entran tres conmigo? Y el resto, ¿qué espera aquí? Oye, Jaitán. ¿Qué pasa, Marant? No me entre en la cabeza que siempre quieras hacer las cosas en grupo. Yo siempre he actuado por mi cuenta. Nunca se me hubiera ocurrido otra cosa. ¿Qué tal si lo ponemos en claro? ¿Poner en claro qué? ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Verdad que aquí está la clave para romper la barrera? Así es. Entonces, el que la encuentre primero, gana. Por supuesto, yo iré solo. Aparada, ¿qué viene esto? Calla, Capitán. Pero... ¿Qué hago? Acepto. Está bien. Tienes unas ideas muy raras en la cabeza, pero si eso es lo que quieres, adelante. Así me gusta. Hasta luego. Y tal, ¿le dejaréis ir? No hay más remedio, si es así como piensa. Venga, vamos deprisa. Me daría radio... Me daría radio perrera. Ya, vamos a ir al mismo equipo. Bueno... Ahora creo que no te deja salir. Ah, no, pues sí. A ver. Ah, no, pues... Lo han corregido, ¿eh? Lo mismo se refiere a que... Después, cuando salgamos con todo el equipo, ya no te deja... Ya sé que te puede llevar como volador, aunque hayan tenido un chocobo. Quizás sea eso. Bueno, aquí salen bastantes enemigillos. Y bueno, este es el antiguo castillo de Ibsen. Y la música guapísima, también. Vale, aquí... La cosa funciona de otra manera. Todos los enemigos... Bueno, las armas... Más... Eh... Con menos ataque, hacen más daño. ¿Por qué es esto así? Eh... ¿Por qué es esto así? Sí, porque hay una fórmula... La fórmula del castillo de Ibsen. En el castillo de Ibsen hay como un conjuro. O un hechizo, o como queréis llamarlo. Y que hace que el daño vaya al revés, ¿vale? El daño base que haríais en el castillo de Ibsen seguirá la fórmula de 60 menos el ataque que tengáis, menos la defensa. ¿Vale? El ataque que tengáis, si es muy alto, pues va a haber mucho menos potencial de ataque. Así que lo mejor es ponerse armas con poco ataque. A este da igual. Y a ella, pues lo con la bala. A la mitad le voy a dejar la monoplatana, ¿vale? Porque, eh... Vamos a usar una esterigia goral. Vale, aquí en el castillo de Ibsen podéis conseguir, eh... Condena. ¿Vale? Las magias azules condena. De un ojo demoníaco o un... Cuando lo veréis, sabréis lo que es. Es un... ¿Cómo se llamaba este? Tenía un nombre característico, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Después, barrera total de las gárgolas y autolázaro de los cerberos. Todo esto, amigo, lo ponemos ahora. Se pueden robar piedras en bruto de los cerberos al 100%. Y bueno, quería enseñar también una habilidad hoy que se llama Truco del Caco. ¿Vale? Que depende de otra cosilla. Y la he estado mejorando, por cierto, esta habilidad. Esta y otra de Freija, que no la vamos a ver en este episodio. Pero seguro que si os digo que he estado matando dragones, sabéis que habilidades. Los que ya habéis jugado al juego. Aunque yo en su momento no la conocí. Pero es una de las habilidades más chetas. Bueno, esto es un estelación. Acuario, Acuario, que llegó el último. Preguntó a sus compañeros. ¿Quién ha besado a Virgo? Pues no lo sé, compañero. Vale. Por aquí derecha, nos va a dar aquí las armas más malas del juego. Dos sudagas. Para que las equipemos y hagamos un huevo de daño. Bueno, por ese antiparo, por cierto, yo ya lo tengo puesto. Es la habilidad porque os pueden parar por aquí. ¿Vale? Lo que ya os he dicho, pero bueno. He cambiado un poquito las habilidades, perdón mucho. Y poco más. Realmente vamos a seguir avanzando. Y poco más. Cuando salgan enemigos iré explicando cada cosilla. Vamos. Vale. Continuemos. Estos son... Unas garras de gato. Ok. Y aquí hay un Moguri. ¿Ves esto que es como una trampilla? Ya veremos lo que son. Luego. Hay como una... Ahora las marco más o menos. Vale. Tengo una carta de Mok para ti. Oh, una carta. Una carta, cupo. Si a mí nadie me escribe. Qué ilusión, cupo. Hola, Kumori. ¿Qué tal estás, cupo? Ahora el tema de conversación de los Moguris del Inblom es donde está la central Moguris, cupo. Nadie lo sabe, cupo. ¿Y tú, Kumori? Corre en rubé desde que está en un lugar difícil de encontrar y que además no se puede entrar de forma normal, cupo. Es verdad. Recuerda haber oído que solo se puede entrar en la central Moguris, no te ha dado en un chocomo, cupo. Toma. Esto es una muestra de gratitud para haberme traído la carta, cupo. Nueces, ocupo. No quiere que te vaya nada. Bueno, y aquí mata magos. Tran. Son armas super viejas, ¿vale? Para que hagáis máximo daño. Son nacientes, ¿eh? Hmm. Esto quita bastante. Más poderoso que la luna llena. Y aquí nada más, realmente. Nada interesante. Colirios. Ya tengo 99 para eso no puedo comprar. Vale, ok. ¿Veis? Aquí hay una trampilla. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y aquí. Parece haber otra. Hmm. Interesting. Vale. Enemigos. Vale. Un Ariman. Estos son los ojos que decía. Estos tienen condena y pueden hacer paro. Así que tened cuidado. Justo a estos creo que no les afecta lo de la mierda esta del daño. Voy a atacarlo con Steiner. Para ver si es verdad. Porque Steiner le cambia el arma. Electroplasma creo que podía matar del tirón. No me recuerda. Ah, no. Pues sí que quitan. Vale. Vale. Con Gitán, con la monoplatana puede causar el efecto piedra. Y con esto. Activa el arma. Aplicamos el efecto extra del arma directamente. Y hacemos truco. Y lo convertimos en piedra. A la venta al lago. No ganamos experiencia creo. Solo los pH. Bueno. Si queréis subir de nivel sin ganar pH. Pues es un buen sitio. Se pueden petrificar casi todos los enemigos. Me las uno. Bastante por culeros. Que ya son bastante conocidos en la saga. Y que vais a ver ahora. Cuáles son seguramente. Vale. Mierda. Creo que no hay más cosas aquí. Pero bueno. No hay más cosas. No lo tengo apuntado al menos. Vale. Este es el Cerbero. Cerbero que aquí. Tiene como tres cabezas en una. Porque tiene un montón de mandíbulos y tal y cual. Eso es de referencia al típico Cerbero. De las pelis. Es el Cerbero del inframundo. El que guarda la puerta del inframundo. Tiene imágenes de miro. Como veis. De juego. Me quedan pocas habilidades para aprender ya en realidad. He quitado bastante. Bueno. Tengo puesto con la señorita esta apoyo. Así que las habilidades van a hacer las invocaciones van a hacer más daño ahora. También escalan según el de este polmo diamantino. Escalan según el número de piedras de su elemento que tengáis. Por ejemplo. Un Leviatán. Mientras más agua marina es más daño. Fifín. Mientras más topacio es más daño. Etcétera. Creo que eso ya lo expliqué. Pero. No quita poco. No está mal. Pero creo que ya está demasiado APN. Bueno. Para que veáis que también sirve contra este. Ahí lo tenéis. A activar arma. Y lo convertimos también en piedra. Perfecto. Voy a dejar de usarnos seguramente ya. Después sí que lo usaremos más. Pero ahora mismo. Vamos al lío. Hacia arriba de ahí nada ahora mismo. Así que vamos hacia abajo. Vale. Ese cofre de ahí arriba no lo podemos conseguir todavía. Pero aquí no parece haber nada. Vale. Por aquí parece que hay que continuar. No parece haber muchos más caminos. Vamos por aquí. Me alegra saber que en el remake. Bueno, en el remake. En esta remasterización, entre comillas. Aparte de poner los menús estos de mierda. Al menos han cambiado el ratio de combates aleatorios. Porque era a veces bastante asqueroso. Para conseguir unos cuantos tesoros más. Bajamos de la escalera a ver por aquí. Esto es el final ya, prácticamente. Es muy chico este sitio, eh. Es bastante pequeñito. En realidad, así que no os esperéis mucha cosa. Pero lo que si voy a hacer es volver a bajar por aquí y mirar a otros sitios. A parte, quiero ver todos los ermigos, si puede ser. A la derecha mismo, da igual. Otro tesoro. Esta es la jabalina, donde sale ancho. A la izquierda está la jabalina. Mmm, vale. Fíjate tú qué cosas. Jabalina. Y me queda... Una pinza. Esto es para volver por ahí, tío. La pinza es lo último. Vale, ok. Voy a ver si sale de enemigos, tío. Nos faltan dos combates por ver todavía. Como he visto los ojos, también quedan tres enemigos por ver. Este es lo azul de ellos. ¿Veis que la monoplata falla directamente? Es por eso. Es porque... No, realmente no. No hay nada que hacer con esto. Bueno, el meteo... Creo que ya lo vimos. Invoca un meteorito. Porque Vivi tiene el asombroso poder del Rinnegan. ¿Se imagináis? ¿Son dos Rinnegan? El cabrón. Estaría súper cheto. El meteo ya me ha aprendido. Como si hubiera un huevo de experiencia que me han dado aquí. Pero quiero... Ve a mirar a ver si me sale aquí dentro. Estos tíos. Aquí parece que no salen enemigos. Vale, sí, sí, sale. Sí, sale, wey. Venga. Esta es la gárgola y el lagareth. Vale, esto tiene una extraña metodología, ¿vale? Lagareth, perdón, la gárgola es débil a las agujas de oro. Así que si queréis, pues ya sabéis. Y Agareth es débil a la piedra, ¿vale? Si matáis a Agareth o lo convertís en piedra antes de que reviva la gárgola, pues mejor que mejor porque... Porque la gárgola ya está convertida en piedra y no puede hacer nada. Si la revive, podéis matarlo con una aguja de oro, como he dicho. Así que tampoco es una preocupación increíble. Y... Poco más. Queda otro enemigo más. Y voy a decir que Lagareth, que es el bicho que está ahí al lado de su izquierda... Vale, activar arma para que veáis también qué es eso. Ese bicho es un duque, se supone que está basado en un duque, que regula la zona este del infierno. Y tiene un montón de... De bones a su disposición. Y se muere la gárgola. Jajaja. Porque no la pudo revivir. Y bueno, no la hemos dejado cerrada, así que... Mejor que mejor. Es lo que hay. Hola. ¿Qué hace? Qué pared más sospechosa. Inspeccionarla. Ves que parece Odín, ¿verdad? Empujarla. Golpearla. Agh! Pensar un poco más. A ver, creo que voy a hacer esto de pensar un poco más unas cuantas veces. Es que voy a hacer eso de pensar un poco más que nos hemos dejado. ¿Verdad? No. Pues no Dale una patada No, no, descansar un poco Lo típico ¡Guau! ¿Qué pasa? Hola Horquilla, tenía puesto que era una pinza Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Supongo que será Horquilla Ya teníamos una, vale Pues ya está Tengo que ver a un enemigo más Que no sé si sale en esta zona solo o algo Así que, yo qué sé Vamos a esperar A ver si nos salen Este lo es Queda un poquín su bellita Pues lo que os he dicho Queda más Vivi que él A la venta Perfecto He mandado la carta del cerbero ¿Eh? ¿Quién será? Que no te conoce a este enemigo Son tres Tomberis Tres, no, ni uno y dos Tres ¿Qué os parece? Aparece de tres en tres Cuando usen su habilidad cuchillada Se irán de la batalla Directamente Recuerda la raza Dará más daño Dependiendo de cuántos Tomberis Se han matado La mejor manera de matarlo Usando truco del caco Porque no puedes petrificarlos ¿Vale? Vamos a intentar usar truco del caco A ver cuánto hacemos esto Este ataque se basa En las veces que ha robado Gitán con éxito ¿Vale? Mientras más A ver El número El daño que hace La fórmula de daño que hace Es El número de robos exitosos Por la velocidad Partido por dos Así que Truco del caco Vamos a ver cuánto hacemos Con esto Podéis llegar a hacer 999 920 Vamos a hacer Shock También Bueno, ahí veis Truco del caco 2200 No está mal Sable fulgor LOL Esto tiene que estar Súper roto Pero vamos a hacer Un shock A aquel señor De allí Cuando se acercan del todo Ya saben lo que hacen ¿Verdad? Shock Boom 43 Son súper resistentes A la magia ¿No? Por lo que Lo que tengo que Que mirar Bueno Me he devuelto He hecho bastante daño Con eso A ver Súper 7 otra vez Tengo ya todas las magias Con Garnet Las magias de Garnet No me gustan tanto Como las de Eiko Me gustan más las de Eiko Eiko tiene protea Y cosas así Para Buffarnos Y tal Prisa Y esta No tiene prisa No me evocan a Odin Truco del caco Vamos a ver Otro Sé que vida Teneis Es todo un Factor Súker ¿No? Si no Puedes fallar Supongo ¿No? Está súper chulo Tío Defensa 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 Vale Tienen defensa A eso Vamos Con otro Meteo Atomo Atomo Hace daño Elemental Daño por Gravedad En serio Meteo puede fallar Como estáis viendo No entiendo No sé por qué puede fallar La verdad Pero puede fallar Punto No sé por qué puede fallar Tío Ahora mismo Pero bueno Na 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 Mueve ya Tío Tienes un huevo de vida Masa De vegetatoria 129 Atomo Míralo Míralo Como traga Míralo Como traga Bueno No he tragado Mucho La verdad Bueno Yo fue el E3 Fue la conferencia De EA La cual fue un poquito Meh Pero bueno A Way Out Es el que más me interesó De todo Porque me recortó Un huevo a cadera perpetua Y encima de todo Lo hace El señor que hizo Brothers A Tale of Two Sons Lo cual me pone Tremendísima Tremendísimamente burro Así que Eso Este sí te ha dado Este sí te ha dado Campeón Ha matado Hemos matado uno No sé ni cómo Ni cuándo Pero bueno Vale Truco de caco Lo que sé Ya es que Me estoy cansando De este combate Porque estos enemigos Aguantan más Que el jefe Que viene ahora Vale Ya la hemos matado Gracias a Dios Aguantan más Que el jefe Que viene ahora ¿Sabes? Qué fecha de experiencia Mandado Tombery La carta de Tombery Bueno Pues nada Ya no hay más Que decir Tombery Seguramente Haremos también Un Faria fantasy A través de los tiempos Hablando Faria fantasy A través de los tiempos Hablando de él Bueno Tenemos que poner Protección Contra el hielo Así que Vamos a hacerlo Anula Defecta El elemento frío Coralular No me basta Tengo más sombreros Negros De estos Agua Agua no es frío Te he de cagón De algo Tío No No quiero quedarme Sin esto Tío Tengo que ponerme El sombrero negro Con ella Vale Tío Tío La mágica Luz a la mitad De efecto frío Vale Pues ya está Me vale Por aquí Algo más Luz a la mitad De efecto frío Fuego Agua Tengo que hacer A la mitad De efecto De fuego Frío Y rayos Vale Protectores A la mitad Pues mitad y mitad Pues cero Cero Yo que sé Vale Me voy a poner Un 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 algo Aquí que me lo pare Absorbe el elemento frío Pues nada Pues me va a comer La poronga Ahora cuando Me haga Ataques Chungos Así que Vale El enemigo Este También Le hace efecto En plan El enemigo Este También Va Según la fórmula Del ataque De aquí De esta zona Os lo digo Por cierto Me tengo Poner las habilidades Para Conterlas ¿Sabes? Ha fallado Este plasma Me ha dejado En paro Pero si lo había Quitado Me lo ha dejado Parado El cabrón Lo tiré pues Antiparo con Vivi O no Bueno Vamos a ponernoslo Por si acaso Y lo que vamos a hacer Es ponernos Esto por ejemplo Autoprisa Por ejemplo Y poco más Realmente Esto está bastante Gachando ¿Qué más Tenemos que agarrar? Es vulnerable Amudez Muerte Veneno Sueño Ardor Y freno Vale Hay que robarle Obviamente Así que Hay que poner Hay que poner Las habilidades De robar A Jitam Porque se la había quitado Este es ladrón Y atacar Con toque experto Y poco más Tengo algún arma A Jitam Que ponga El efecto ardor Por los loles Confusión El efecto ardor Es que Freno Ceguera Mudez No Vale Bueno Vamos a arriba Esto es un ascensor Primitivo Y poco más Al fin llegas La victoria Es mía Esto te pasa Porque llevas El lastre De todos tus compañeros Jitam ¿Has encontrado La clave Para romper La barrera? Creo que es eso De la pared He echado un vistazo Pero no entiendo Mucho De todos modos A mí ya no me concierne ¿Qué quieres decir? He demostrado Que tenía razón Ya no tengo por qué Seguir contigo O hasta luego Si algún día Volvemos a encontrarnos Quizás sea como enemigos Abur ¿Qué sujeto más egoísta? Si él ha elegido vivir así Está en su derecho ¿No? Nosotros tenemos que seguir adelante Ahí va A ver Hay algo escrito Mi fuerza está protegida Tras un viento Tan fuerte Que nadie puede acercarse Espejo del viento A ver Este también tengo la descripción Mi fuerza está protegida En el fondo del agua Rodeada de tierra Espejo del agua A ver Este también Mi fuerza está protegida En un lugar caliente Dentro de la montaña Espejo del fuego A ver En este también Debe decir algo Mi fuerza está protegida En el fondo de la tierra Que se agita A ver ¿Puedo verlo todo aquí? Sí Espejo de tierra Parecen espejos Pero deben de ser Mucho más que eso Cada uno está asociado A un elemento Y detrás una descripción Enigmática Doctor Colalterra Su gran poder Sugiere una relación Con los vasos Los usarían Para controlar algo Una fuerza Quizá Mal digo Mi ignorancia Supongo que Se trata de la misma Tecnología Utilizada en el vaso No son objetos Que puedan Hacerse En nuestro mundo Desaparecidos Los espejos La verdad está oculta No he descubierto Su objetivo Solo he logrado Conocer mi propia Ineptitud Ok Doctor Coral Ya tenemos lo que buscábamos Larguémonos de aquí Cuanto antes ¿Otra vez hay algo escrito Que solo tú puedes leer ¿Kitan? Sí Son las mismas letras extrañas Que vienen en Oilbert Como dijo Hilda Parece que esas cosas Que había en la pared Tienen relación con la barrera Luego os lo contaré Con más detalle Ahora salgamos de aquí Devuélvenos espejos A su sitio ¿Quién anda ahí? Hostia puta Se ha cortado la energía La energía esencial Para la tierra ¿Quién osa estorbar A la tierra? ¿Quién eres? Soy Crustópodo Repito Devuelve Los espejos A su sitio No pienso hacerlo Estúpido Si no me lanzas Por las buenas Lo tomaré Por las malas Bum Este hombre es Tajarca O Crustópodo Como ha dicho él mismo En inglés Tajarca Tiene 29.176 de vida Es muy fácil Y tiene para robarle Un elixir Una jarrón de mitrilo Y una luchalcón Es vulnerable a muerte Mudez Veneno Sueño Freno Freno Y ardor La manera más fácil Es llevar a Kina Y hacerle bomba de mostaza Lo cual debería de matarlo También podemos usar Efecto extra La habilidad de efecto extra Y el sabre de fuego De Stainer ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentar matarlo De una forma bastante Bás épica Con el extra de argotor Simplemente se morirá Al siguiente turno Cuando se mueva Tiene dos posturas Normal y enrollado Ahora lo veremos En los enrollados Que prácticamente no le hacemos daño Y la mejor forma De hacerle daño Entonces Es con Vivi O con la habilidad de Freyja Cerezo en Flor O con la habilidad De Gitán Supongo Pero bueno De momento Vamos a ir robando Ahora no me hayáis Ni cosquillas Ha robado un exil Erguido Vale No es que se Encoja No es que se pone En una posición En la que no la podemos atacar Hielo Más Más Por eso De hielo ¿Vale? Tiene muchos ataques De hielo Si me habéis preparado Pues hacéis así Y os quita una puta mierda No os podéis robar nada Bueno Es todo de siempre Acá zapado No os podéis robar nada Erguido No os podéis robar nada Vale No os podéis robar nada No os podéis robar nada Porque soy Gitán Y soy manco No os podéis robar nada Mutilación No me ha dado siquiera Como veis No nos está haciendo nada El chaval Pobrecito Lopetada Me cago en la puta madrindad Que tiene el toque experto puesto Orichal Kun Vale Gracias Vamos a empezar a darle cañita Fulgor Sale Fulgor Fulgor Que cuesta nada Nada y menos Pues lo que hemos hecho Bagamut Y truco de caco Hostia Poco quitado Supongo que A lo mejor Sale piro y Quita más No lo sé Vamos a atacarle Normal 5450 Estas balance Ah vale Es que está erguido Lo acabo de dar cuenta Ahora Ahí va el señor Bahamut Que va a matar gente Quita bastante Bahamut Truco del caco Esta posición erguida Para eso no le hacemos nada Otra vez igual Simplemente Con todo el rato así Super fácil Este jefe Yo que sé Es que no me está haciendo Prácticamente nada A ver Se ha muerto ¡Hasta luego! Perdón por hacerlo Pero es que ha sido muy absurdo Los hombres me han costado más Más Como he dicho antes Unos es todo Todos son uno No podréis romper la barrera Adiós Pues nada Vámonos para abajo Bueno En japonés Da Harka o Da Haka Que este bicho Comparte nombre con un falsido De Final Fantasy XIII Con Da Haka Uno de los enemigos más difíciles De toda la puta historia De Final Fantasy XIII No es del juego Sino del Es como En la historia Hay un salto de dificultad Que es cuando te enfrentas Este hombre en Pulse Es una barbaridad Seguro que algunos sabréis Quien es Quien es A lo mejor no costó tanto Pero a mi En plan Estaba acostumbrado a enemigos Super bajos de vida Y tal Y me parece este hombre Que tenía dos millones de vida O algo así Y vamos Balanced Estás Balanced ¿Sabes? Yo que sé Fue algo así Muy Irónico ¿Estás bien? De repente se ha abierto Este agujero Y me ha asustado un poco Si cuando hemos entrado No había nada ¿Qué trampa más curiosa? Bueno Lo importante Es que nadie Se ha hecho daño Y ahora vamos Los demás Nos esperan fuera Va a haber Un momento Va a guardar Porque si Y bueno Hay que caerse Por una de estas ranuras Y tal Como veis Vivis ha caído Bastante grande Bastante fuertemente Vale Creo que tirándote Por aquí O por esta Por esta Es Ahí estamos Objeto Rezo de niña Que es un nuevo objeto O creo que ya lo teníamos Quedado por los chocobos Creo que solo se lo puedo usar Pues ya lo teníamos Pues nada Pues me mato Pues nada Esto es todo Vamos a Oh Una escalera se me ha abierto aquí Ok Interesante Ah vale No me fijé que esto era un atajo Antes por cierto Pero estas Son nuevas Son nuevas Eso es nuevo Había dos Tres olos Allá arriba Luego los vemos Y esto es una zona nueva Otro ascensor Tío Qué raro ¿Y esto? ¿Es una espada? What? Frota de golem Vale 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 Hay que ir rodando Estas pasijas Quedo a recordar Vamos al lío Vamos Vamos You can do it Todavía puedo enseñar La cosita Aroma del ayer Nuevo objeto Activar Odin Evite una luz Tenebrosa Aumenta el poder De los ataques Con elementos sombras Este objeto Lo que hace Es cambiar El ataque de Odin En vez de Antes su Que no hará Un ataque No sé Si de elemento sombra O no elemental La verdad Lo puedo mirar Un momento A ver A ver Es que no sé Si lo pone En plan Odin Vale Permite al espíritu Causar daño Causar daño No pares Nada Interesante Interesante Voy a quitar los combates Un momento Debería haber cogido La pala de aire Por aquí Por aquí Pero no sé En plan Antes de ahí Pero bueno Ahora busca la cabeza Ahora creo que Si sale ¿Veis? Ahora si lo dejas Subir hasta arriba Hasta aquí Vale Tenedor Y bastón de magos Esto Yes Estoy lleno de cositas Interesantes De este castillo Pero me escaman mucho Lo de la pala de aire A ver ¿Está en alguna De las esquinas Estas De por aquí Aquí no te he dejado Mirar nada Aquí tampoco Pero por aquí Quizás A ver Que la ves Para de aire ¿No? Sí Pues ya están Todos los tesoros De por aquí Vamos hacia abajo Otra vez Vamos hacia la entrada Ya Y poco más Ya estoy aquí Esta batalla La habéis ganado Bosch Gitán ¿Qué? Amaran aún no ha salido Si me estaba esperando Dentro Va a decirme Que la victoria Era suya Después de Me ha dicho Abur Y se ha fumado A lo mejor Se ha encontrado Con problemas Ahí dentro Esperadme aquí Voy a buscarle Y ya está Vale Ahora No puedo salir De aquí Sin haberlo encontrado Y bueno Un poco más ¿Dónde estará Ese? Yo voy a ir Con ningún encuentro Privado Vale Lo siento Yo sé dónde está Másicamente Lo habéis visto Nada más entrar aquí ¿Quién anda ahí? En plan Habéis visto Habéis visto que Vivi casi se cae ¿No? Pues Amaran parece ser Que se cayó ¿Quién anda ahí? Gitán ¿Por qué has vuelto? Amaran ¿Qué ha pasado? Eso tendría que preguntártelo yo Te he dicho que la próxima vez Que nos viéramos Quizás fuera Como enemigos O es que has venido A burlarte de mí Piensas unas cosas Más raras Cuando he salido Y me han dicho Que aún no estabas dentro He venido a buscarte Solo eso Yo ya no tengo Nada que ver con vosotros ¿Por qué haces cosas Por los demás? Dime ¿Te sirve de algo? No te entiendo Tío ¿Pero qué dices? ¿Cualquiera habría hecho lo mismo? ¿Qué? Arriesgar la vida por otro Tonterías No sé cómo lo ves tú Pero hasta ahora Nos hemos ayudado De uno al otro ¿Verdad? Para eso están los amigos Yo Por lo menos Te considero un amigo Y cuando se me mete Una cosa en la cabeza No hay quien Me haga cambiar de idea ¿Eso significa ser amigos? Pues claro Pero no perdamos más tiempo hablando Tenemos que salir de aquí A ver Voy a hacer un combate Para que veáis Que ahora Amaran No se queda quieto Aunque no sé Si ya esto va bien Pero se supone Que ahora Amaran Debería tener Pose de victoria Que antes no tenía Antes simplemente El nota Se quedaba súper quieto Haciéndose el interesante Porque era retrasado mental ¿Vale? Vamos a ver Con la teada de Arma ¿Veis que ahora hace pose? Eso antes no lo hacía Ahora se siente en el suelo ¡Oh! Pues nada Ahí la tenéis No hay más Antes simplemente Se quedaba en posición de batalla Ya está Porque tenía un retraso severo Hombre Vamos a perder Ningún encuentro otra vez Y poco más Ya hemos terminado esto Baja del poste Sí, baja del poste Que eres un monicaco Vámonos de aquí Weiss Escuchadme todos Voy a explicaros Lo que he descubierto En el castillo En una zona de la parte superior Del castillo Había un mapa del mundo En forma de pintura mural En él había cuatro espejos En los espejos Había mensajes Que solo yo podía de leer Mi fuerza Mi fuerza está protegida En el fondo de la tierra Que se agita Mi fuerza está protegida Tras un viento tan fuerte Que nadie puede acercarse Mi fuerza está protegida En un lugar caliente Dentro de la montaña Mi fuerza está protegida En el fondo del agua Rodeada de tierra En los cuatro lugares A los que se refieren Los espejos Debe haber algo Para romper la barrera En esta sala En esa sala Había un monstruo Que al final ha dicho Unos es todo Todos son uno Es decir Que los cuatro lugares Están enlazados De alguna manera Oye Titán ¿Qué vamos a hacer? No nos ocuparemos De un lugar a la vez ¿Verdad? Unos es todos Todos son uno Quiere decir Que debemos ocupar De todos De una vez ¿Qué? ¿Estamos no vamos a ir Todos juntos Como siempre? No Hay que ir A los cuatro lugares A la vez Iremos de dos en dos Y romperemos La barrera de todos Al mismo tiempo Esta fase Me gusta bastante ¿Vale? Me pareció Yo que sé Me pareció original En realidad Estuvo bastante chulo Todo esto Y como llegan A donde quieren llegar Y tal y cual Bueno bueno Oye oye Yo quiero ir La primera con Daga ¿Por qué? Las dames primero ¿No? Además quiero hablar Con Daga De mujer a mujer Daga ¿Te parece bien? Sí Pero primero ¿A dónde vamos a ir? Tienes razón ¿Qué lugar quedará más cerca? Mira el mapa del mundo ¿Verdad? ¿Sabías que El que estaba más cerca Era el del agua? Uno de los lugares Está del sur Muy cerca de aquí ¿Nos estabas escuchando? No es para dar de ar Pero tengo muy buena memoria Y me encanta la geografía Señor Mi fuerza está protegida En el fondo del agua Rodeada de tierra Estimo que este lugar Es una buena elección Como nuestro primer destino Buena idea Gracias Si se me olvida El próximo destino No lo duden en preguntármelo Otra cosa señor Es posible que encuentren enemigos Este marinero Les aconseja que se preparen bien Este muchacho es tan formal Me recuerda a alguien que conozco ¿Eh? En marcha Erin A la orden Preparados para zarpar Vamos a ir con estos tres Para quitarles el equipamiento Y bueno ¿Veis? Que el barco estaba tomado por culo Y ahora está aquí Eso es lo que quería deciros antes Al principio Poco más incorporo Y los vamos a ir dejando por aquí Voy a desequipar A todos estos Me los voy a quitar Porque yo sé ya Quien va a ser nuestra pareja Pero es justo otros ¿No? A lo sé que se lo hayáis pasado ya Obviamente Y poco más Incorporo yo ahora sí Voy a intentar aterrizar Si se puede Aquí no puedo aterrizar Es verdad Voy a aterrizar aquí Y poco más Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chau Chau